Hola, 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 ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Yamil y estás en mi canal ATP, Reparación de Electrodomésticos en YouTube. En este caso estamos trabajando, estamos viendo y generando diferentes tipos de aportes a el mecánico que, bueno, está reparando diferentes tipos de modelos de lavarropas. Vamos a empezar en lo específico a mostrarte algunas características sobre el monopolio Aladio, sobre estas placas electrónicas de la fase 2, en donde hay algunas características puntuales a tener en cuenta, características a tener en cuenta, valores a tener en cuenta, que, bueno, nos parece óptimo poder verificar con vos al respecto. Perfecto. A ver, acá lo que vamos a hacer es ir directamente a lo que vos tenés que medir. Y quiero aclarar que esto, por ahí, a veces para los que tienen muchos conocimientos en electrónica, bueno, es una especie de saltear algunos pasos, ¿no? O entender algunos principios de funcionamiento. Por ejemplo, la fuente conmutada de la placa electrónica fase 2, el principio de funcionamiento de la fuente conmutada, a qué hace referencia, cuáles son sus componentes, de qué hablamos cuando hablamos de un octoacoplador, cuando hablamos de otros componentes en específicos que llevan justamente a, bueno, determinar si es que de repente está funcionando bien o no. Pero como el mecánico tiene que saber puntualmente qué medir y qué valor te tiene que dar, yo voy a apuntar a vos de esa manera. O sea, permitime hacerlo de una manera casera, digamos, para que el mecánico diga, bueno, listo, me tiene que dar estos valores. Si dentro de estos valores está, es porque la fuente, por ejemplo, está bien. Ahora, si no me da estos valores, significa que, por ejemplo, tengo algún capacitor agotado o algún componente deteriorado. O sea, limitar hasta dónde el mecánico puede llegar y donde de repente dice, no, acá no más, ya no puedo hacer más nada, tengo que llamar a el plaquero, llevárselo al plaquero, digamos, le decimos aquí en Argentina, o el electrónico como tal, que tenga unas herramientas más específicas, entre ellas, osciloscopio y otras cuestiones, para decir, bueno, a ver, hasta acá yo pude llegar, estas mediciones dieron, pero de acá en adelante ya no. Entonces, de esta manera, la solución al cliente es rápida. Porque vos imaginate que esto ingresa directamente a quien repara en específico y hay veces que se demora mucho en la reparación y el cliente tiene que esperar. Entonces, estimado mecánico, esto va para vos. Esto es para que vos sepas qué parámetros tienen que tener en cuenta la fase número 2 del monopolio heladio. Drian, Whirlpool, Eslabón de Lujo y todos sus componentes, todos sus variantes al respecto. Bueno, vamos directamente a tirar la carga al asador. Vamos a ir directamente a lo que a vos te importa. Vamos a medir diferentes parámetros, que es lo que vos estás buscando en este video. Y el electrónico, que por ahí lo llegue a ver, que entienda simplemente que esto es para hacer unas mediciones previas, como para decir hasta dónde puede llegar el mecánico. Punto y aparte. Vamos a mostrarte cuál es la situación. La placa electrónica como tal, vamos a verla, la cuestión que vos de repente tenés que tener en cuenta a la hora de solicitar una reparación o poder verificarlo. Cortita y al pie. Este triax que está acá y este triax que está acá, son dos, llamémosle interruptores electrónicos, que activan la electroválvula número 1 y la electroválvula número 2. Significa que si tu problema es que no está ingresando agua, tenés que verificar la electroválvula, el cableado o en su defecto estos dos triax que tenés acá. Date cuenta de una cosa también, que estos triax tienen dos resistencias, que son las SMD. Dame un segundito, vamos a iluminar. A ver si puedo hacer foco. Estas que están acá. A ver si puedo verlo sin que brille tanto. Ahí está. Ahora, las 103, esas dos que tenés ahí, y las 331, lo que hacen es activar el gate, el disparo de cada triax. Si alguno de estos componentes está esflorado, deteriorado, explotado, ennegrecido, tenés que tener en cuenta de que esto es lo que te puede estar ocasionando la problemática. Y cada triax siempre está funcionando, la parte del disparo del triax como tal, con la 331 y la 103. ¿Está? Punto y aparte. Listo, ya está. Eso es electroválvula de ingreso de agua y 1 y 2. Vamos acá abajo. Tenés este otro componente que es el triax que maneja la bomba de desagote. ¿Está? O sea que si a vos no te estás sacando agua el lavarropas, puede ser la bomba que no ande, el cableado que no ande, o en su defecto el triax. Si este triax está explotado, esflorado, ennegrecido, tenés que cambiarlo y puede que funcione o no. Y si no funciona, también tenés que verificarte la 103 que está acá. Pero acá fíjate que hay una diferencia. ¿Ves que acá tenés la 331 y la 103? Bueno, acá tenés solamente 103, ¿ves? ¿Te falta una? Sí, me voy. Tucu, 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 tucu. Contás los botones 1, 2, 3, ¿está? Acá en esta parte, 1, 2, 3, ¿sí? Y esta que está acá arriba, ahí te la voy a mostrar, mirá. Esta que está acá arriba, esa 331, a ver si la puedo ver. Ahí está. Esa 331 que tenés ahí, es la otra que faltaría en ese triax. O sea, tenés que cambiar esta, tenés que cambiar esta 103 de acá y tenés que cambiar el triax si no anda la bomba desagoté. Punto y aparte. Listo. Me voy a este otro triax que tenés acá. Este hace referencia al bloc a puertas, ¿sí? Fíjate que en este caso tenés la 103 ahí al lado, ¿sí? Pero la 331, te venís para este lado, la tenés acá, ¿sí? 331, 103 y triax de bloc a puertas. Punto y aparte. ¿Se entendió? No más que eso sobre esos componentes. Para acá vamos a hacer un foco. Ahí va. Eso lo que hace referencia a esos componentes que activan los periféricos, ¿sí? Las 12 electroválvulas, bomba de desagote y bloc a puertas. O sea que si alguno de esos componentes te están fallando, o es el componente como tal, el cableado como tal, o el triax como tal y sus correspondientes resistencias SMD. Listo. Nada más por hablar sobre esos componentes. Situación problemática número 2. Voy rápido porque quiero llegar a lo que vos querés escuchar. Porque si no, hay muchos que cuentan, che, pero quiero saber puntualmente qué valores me tienen que dar y nadie dice soy video, entonces por eso yo lo estoy facilitando. Situación problemática número 2. La placa no enciende. La placa está totalmente sin funcionamiento. ¿Qué tenés que medir? Bueno, esta placa electrónica tiene que tener una fuente de alimentación. O sea, a ver, para que vos entiendas esta cuestión. Todos los componentes de señales, toda esta parte de acá, ¿sí? Toda la parte de acá que está separado por el octocoplador y demás. Bueno, todos estos componentes no funcionan con 220 volt derecho, ¿sí? Estos funcionan, las señales más que nada, con parámetros de diferentes tensiones. Como por ejemplo, 24 volt, ¿sí? Para los relés, 5 volt para la parte de señales, ¿sí? De proceso de información del micro. O sea, hay valores que necesitamos tener diferentes tipos de voltajes. Pero a vos te ingresa 220. ¿Cómo hace la fuente, o cómo hace la placa, digo, para poder descender ese valor? De 220 volt a 24 para el relé, 5 para diferentes componentes de señales. 24 para el relé porque, mirá, este relé, acá fíjate. Yo porque quiero que lo veas. ¿Ves que dice 0,24? ¿Se ve? O sea que este funciona con 24 volt. La bobina del relé funciona con 24 volt como tal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer acá? Controlar algunas cuestiones puntuales, ¿sí? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Das vuelta, la placa electrónica, ¿sí? Tiene una fuente de alimentación que se llama tipo fuente conmutada. Esta fuente conmutada y la parte de la fuente como tal tiene una explicación que yo se la voy a dejar a todos los electrónicos como tal, aquellos que de repente tienen horas y horas de fuente conmutada porque acá tenemos que trabajar componentes como la parte de corriente alterna, corriente continua, rectificación, octoacoplador, la parte de oscilador como tal, ¿sí? O sea, hay un montón de cuestiones. Acá, por ejemplo, tenemos un octoacoplador, ¿sí? Acá tenemos el oscilador al respecto de la fuente conmutada. Entonces, vos me vas a decir, bueno, Yamil, pero yo quiero saber lo que es medible en el taller. Entonces, yo no te voy a enseñar cómo funciona la fuente, ¿sí? Porque para eso vamos a hacer algo específico. Yo te voy a enseñar lo que vos podés medir y hasta dónde podés llegar. Bien, damos vuelta. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente. Esta fuente como tal va a tener esta resistencia rosada. Esa resistencia rosada tiene acá unos parámetros al respecto. Tiene estos colores, ¿sí? Que si vos te fijás en la tabla de datos, sumando los colores más el porcentaje y todo como tal, tiene que medir 100 Ohm. Punto y aparte. No te voy a dar mucha más explicación porque si no te estoy robando tu valioso tiempo. ¿Está? Porque yo no te estoy enseñando cómo medir la resistencia. Yo te voy a medir cómo vos tenés que darte cuenta si hay algún problema puntual al respecto, ¿sí? Tiene que medir 100 Ohm. Punto. Es lo único que tenés que verificar. Vas a agarrar el multímetro tester. Te vas a ir a la parte de Ohmios, acá, ¿sí? La parte de Ohmios, esta especie de audicular que tiene acá en 200. ¿Por qué? Porque la cara tiene que ser mayor para que lea, justamente, ¿sí? Vas a tocar acá, en esta parte, puesta, como está, para poder verificar. Bueno, mirá. 99, ¿sí? 99.5. O sea, la resistencia está perfecta. Si te daría menos, tendrías que cambiar este componente. ¿Está? La resistencia tiene que estar en 99.100 porque es lo que nos dice el código de color. Punto. Ya está. Nada más que eso. Segundo. Otro componente que tenés que verificar hace referencia a este chiquitito que tenés acá. A ver si puedo tener un poco más de foco. Dame tiempo, dame tiempo. Ahí va, perfecto. Porque yo quiero que vos lo veas bien. El que dice D1. Bueno, ¿qué es? Esto es un diodo. ¿Cómo medimos diodo? Muy fácil. Nos vamos a ir a la selección de diodo como tal, acá, a esta simbología, que es cuando vos tocas la puntita y mete ruido, el pitido. ¿Está? Vos tenés que tocar de una manera y de la otra. Mirá, tocas de un lado, tiene que medir aproximadamente 498, 494, de una manera, lo cual está perfecto, y tenés que dar vuelta las puntas, y al dar vuelta la punta no tiene que medir nada. ¿Está? ¿Ves? Porque el diodo tiene esa particularidad de poder dar continuidad en un sentido de la corriente, pero no en el contrario. ¿Bien? Listo. No más que eso. Mediciones rápidas en taller, como para decir, ¿la puedo trabajar o no la puedo trabajar al respecto? 497, 500, ahí en diodo. Un segundito. Está perfecto este diodo. Ya está. Nada más por ver. Venimos entonces con resistencia, diodo. ¿Qué tenemos acá? Un capacitor. Este capacitor, lo primero que vos tenés que hacer para, antes de trabajarlo, es descargarlo. Hacés un cortocircuito en la parte de abajo para descargarlo como tal. ¿Está? Listo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, mirá, él tiene diferentes parámetros y valores. Acá dice 400 volt, ya te voy a decir por qué, y 10 UF, son 10 microfaradios. Bueno, acá sí, tendrías que tener algo un poquito más específico. Yo tengo acá un capacímetro. Mi capacitor, entonces, yo voy a medir, a ver si es que está dentro de los parámetros o no, lo voy a medir acá en esta parte, 9,3, ¿se ve? 9,3, ¿bien? Fíjate que inclusive yo tengo las pinzitas, lo estoy haciendo como vos podrías hacerlo en tu taller como tal, ¿sí? Bueno, acá podría ser un poco más específico, ¿sí? Esto podría hacerlo de esta manera, porque este es para medir capacitores de aire acondicionado, por ejemplo. Pero en este caso, como es chiquito, lo puedo usar igual. Ahí está, 9,3. Ahí está, dame un segundito. 9,3, ¿ves? O sea que más o menos está dentro de los parámetros. Podríamos decir que ese capacitor estaría deteriorado si estaríamos en un parámetro de, por ejemplo, 5 microfaradios, o sea, estaría al 50%. Punto. Listo. ¿Cuáles son los otros que tengo que verificar? Estos dos de acá, que son muy importantes, son los que nos generan los voltajes para alimentar la parte de las bobinas de los relés y la parte lógica. Voy rápido para que vos puedas verlo y aprender un poquito al respecto. Sin dar mucha vuelta. Fijate, a ver si hago un poco de foco. Dame un segundito. Ahí va. 16 micro, perdón, 16 volts, 220 microfaradios. Y el otro de acá, el negrito, a ver si lo puedo ver. Yo te lo voy a mostrar así. 10 UF, 10 micro. Ahí, 10 UF. ¿Se ve? Bueno, listo. Entonces, tendríamos que ver estos parámetros. Vuelvo a descargar por las dudas. ¿Está bien? Perfecto. Yo lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Vamos a ver cuáles son las mediciones. Mido en 1. Me da 9,5. Mirá. 9,5. A ver. Un poquito que se vea por la luz. Vamos a realizarlo de esta manera. Ahí va. Perfecto. Ahora sí, chicos. Vamos a medir acá. 9,5 en 1. Está perfecto. Es el de 10. Y el otro. Me va a acusar error en este caso, por ejemplo. Que te puede dar sin ninguna problemática al respecto. ¿Sabes por qué? Ahí está. ¿Está? Fíjate que me aparece error como tal. ¿Por qué? Porque yo junto con este capacitor puedo llegar a tener otras opciones. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Si te acusa error como en este caso, que yo ya sabía que le iba a dar. Vos tenés que extraer ese azul, por ejemplo, para medirlo así. ¿Ves? Afuera. Y ahí lo medís afuera y te da el valor correspondiente. ¿Está? O sea que el azul tendrías que sacarlo en este caso para poder controlar que el parámetro esté andando bien. Y así con cada uno de los capacitores. Te marcó error, lo tenés que sacar. O por lo menos sacarlo una patita. Porque hay veces que queda uno con respecto a otro. Tiene conectada alguna resistencia. O otro capacitor interfiere en la medición como tal. Bien. Esto es lo que hace referencia a la placa totalmente sin energizar. Vamos a energizar. El capacímetro lo voy a dejar de lado. Vamos a energizar como tal. Porque yo te quiero mostrar otras cositas que vos podés hacer. Mirá. Para energizar esta placa electrónica vos tenés que conectar neutro y fase en esta parte. Yo tengo mi serie. Acá. O sea que la voy a conectar en mi serie. ¿Sí? O sea que cuando... Si yo llego a tener algún problemático o algo por el estilo. Me va a encender la lámpara. ¿Bien? Lo probé en serie justamente por la manipulación como tal al respecto. Bien. Entonces. Esta está energizada al respecto. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Bueno. Tener algunos parámetros de medición. ¿Está? Tener algunos parámetros de medición ahí al respecto. A tener en cuenta. Bueno. Yo lo que voy a hacer es manipular un poco. Me voy a poner una protección. Por lo menos acá. Más que nada. Si ven esta en serie. Pero por lo menos como para poder tener esta parte preventiva. Bueno. Mirá. Vamos a manipular un poquito en esta parte. Fijate lo siguiente. Yo ya sé que están dando esta placa electrónica porque encendió. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Esta placa acá en el selector. Lo que hace es alimentar la parte de toda la placa electrónica cuando está en algún programa. Pero cuando está en el cero es como que vos desenchufás. ¿Se entiende? Porque corta la alimentación como tal. Entonces por eso es que hace ese ruido. ¿Eh? Bien. Cuando. Yo lo que hago es tener en cuenta de que pongo cualquier programa. Por ejemplo. Ahí lo giro en cualquier tipo de programación. Lo primero que tengo que hacer. ¿Sí? Voy a desenchufar un toque. Ahí se va a apagar la fuente. Bien. Te voy a mostrar acá atrás. Lo primero que tengo que hacer es buscar este componente. Este que está acá. Este azul. Es el baristor. En las patitas de ese baristor. ¿Sí? Tiene que haber 220 volts. Si yo lo verifico. Ese baristor como tal. Está al lado del relé. Acá está el relé como tal. Ahí estaría el baristor. Esas dos patitas. Yo tengo que verificar que ahí haya 220 volts. Si ahí en el baristor hay 220 volts. Significa que del baristor para atrás no hay ningún problema. Que el cableado está bien. Que todo está bien. ¿Cómo verifico? Bueno. Me voy a 220 volts alternos. Acá 750. Ahí está. ¿Eh? 750 alterna. Corriente alterna. AC. Y me voy a medir el baristor. ¿Qué dice el baristor? Bien. Tengo 220 volts. Significa que hasta acá está llegando la alimentación sin ningún problema. Listo. Y ahora, Yamil, ¿qué hago? Tranqui. No te hagas ningún problema. Segunda medición. ¿Tenés para anotar? Dale. ¿Te vas a corriente continua? ¿Lo pones en escala de 1000? Desenchufo de vuelta. Fíjate que se va a apagar acá la energización. Yo lo desenchufé. Y vamos a medir. Vamos a medir acá atrás. Mirá. Atrás de este capacitor y atrás de estos dos. ¿Está? Acá tenés que tener un determinado valor de aproximadamente 310 volts. ¿Sí? Y acá tenés que tener 32, 30 aproximadamente y 5. En corriente continua. ¿Está? Eso es lo que tenés que buscar. ¿Por qué? Porque de esa manera, si acá tenés esos voltajes, significa que la fuente conmutada está andando. Si vos no tenés esos voltajes, es porque la fuente está pasando algo. Y lo más probable, que si hay algún problema como tal, pueda llegar a venir por parte de este componente que se puede llegar a deteriorar, que se llama oscilador. ¿Está? Pero como yo no te voy a complicar a vos, no te voy a explicar cómo es el principio de funcionamiento de la fuente conmutada, porque no es la idea de este video, vamos a ir a las mediciones. O sea, acá atrás yo voy a poner, mirá, en escala de 1000, corriente continua, ¿se ve? Me voy a ir atrás del capacitor. El capacitor como tal es este que está acá, mirá, entre este puntito y este puntito. Fijate. 305, perdón, tiene que ser la medición. Usted tiene que medir acá. 303, está perfecto. 303, 304, ahí, en esa parte. Si doy vuelta a las puntas, me va a dar negativo. Eso es porque es corriente continua justamente en esta parte, entonces estoy midiendo parámetro positivo y negativo. 304, 305 volt, está perfecto. Significa que hasta acá, hasta acá, está llegando la señal sin ningún problema, está andando. Porque, bueno, de hecho nos damos cuenta en esta fuente que está funcionando la parte lógica. ¿Qué otras mediciones tenés que tener? A ver, me voy a ir para acá abajo. Ahí para que no te marque. Ahí está, perfecto. ¿Qué otras mediciones tenés que tener? Acá en estos cuatro puntitos que tenés ahí, ¿se ve? Mirá. Voy un poquito más acá. Yo como quiero que vos lo veas en detalle, te estoy haciendo cada uno. Ahí está. En el capacitor más chiquito, en el negro más chiquito, fíjate en corriente continua, tiene que estar en el orden de los 32 volt. 30, 31 volt, está perfecto. Si yo lo hago al revés, me va a marcar negativo. Lo cual está perfecto igual. Significa que hasta acá venimos bien y el talado me tiene que dar 5. ¿Sí? Entre, perdón, entre 3 y 5 volt. Ahí está. Puede haber una pequeña fluctuación. La diferencia sería que acá no haga nada. Si acá tengo 0 volt, hay un problema. Tengo los 3, con los cuales yo voy a utilizar la lógica e inclusiva alimentar microprocesador y disparos y demás para la parte de señales. Significa que, de esta manera, si yo me di acá el capacitor, el grandecito, ¿sí? Y me dio 300, estoy en escala, ¿sí? 306, 310, está bien. En estos 4 puntos que tenés acá, 31 volt y he tenido que dar 3. Ahí. Entre 3 y 5 significa que está perfecto. Esta placa está andando, de hecho, como ves, está energizada. Bueno, mirá, yo voy a sacar y voy a poner una placa que no funciona directamente para emular cuan si fuera que el problema está generado. Yo, en realidad, lo generé al problema acá, ¿sí? Porque no encontré alguna que no me ande la parte de fuente, que por lo menos acá en taller. Pero vamos a simularlo. Bueno, yo voy a ver acá si es que lo puedo prender. Ahí apagó. Cualquier programa pongo. Fíjate que no enciende. Y lo primero que voy a hacer acá es verificar en esta parte, ¿sí? No tengo nada. O sea que acá ya hay algún problema. Y en los 4 puntitos, bueno, mirá, no mide nada, no mide nada. ¿Por qué no mide nada? Bueno, acá hay una, yo desentufo, acá hay una problemática justamente que yo la originé, que es sacar estos componentes. Fíjate que acá yo saqué la resistencia y el capacitor. O sea, es una falla generada para que vos veas que de repente, en el caso de que tengas alguna problemática en esos componentes, se desuelden o los valores no estén dentro de los parámetros, te va a oscilar los valores que vos tenés que tener en cuenta al respecto. Bueno, hasta ahí es donde vos podés verificar como tal el principio de funcionamiento de estos componentes y darte cuenta si es que la placa electrónica está andando o no. Si el problema fuera, este componente de acá se llama, por ejemplo, octoacoplador, ¿sí? Este componente de acá se para literalmente hablando de la placa electrónica, la parte de señal de la parte de potencia. Ahí ya tendríamos otra disposición para poder medirlo. Hasta ahí podemos cambiar, podemos cambiar los diodos, ¿sí? En la parte superior podemos cambiar los triacs. Ya si tuviéramos un problema con el oscilador, acá ya sería específico porque necesitaríamos justamente tener otras herramientas electrónicas específicas para poder controlar si es que este componente está andando o no está andando. Listo, muchachos. No más que eso, en la próxima clase te voy a mostrar una diferencia. Ah, mirá, acá está. Esto quería mostrarte antes que te vayas. Mirá. Me decían la otra vuelta, ¿por qué hay un lavarropas y todas las placas como tal funcionan para todos los modelos? El que es 8.12 funciona igual que lo que es el 8.10 y en definitivo. Bueno, mirá, ¿sabés cuál es la diferencia? Acá está la diferencia. Fijate lo siguiente. Que esta placa, acá tiene la parte del relé y tiene un puente nomás. Pero fíjate que en esta otra placa tiene un cuarto relé y acá tiene tres solamente. ¿Por qué? Porque este cuarto relé, literalmente hablando, conecta el motor a las 1.200 vueltas directo para que de esa manera haga el proceso de centrifugado a 1.200 RPM. En este caso, no lo tiene. Por lo tanto, estimado, cuando vos vas a comprar una placa electrónica para 1.200 RPM, tenés que tener en cuenta de que se pueda programar al respecto y en estos modelos como tal de la línea fase 2 que tenga el relé correspondiente para activar de manera directa la parte justamente de la bobina de campo que lo que hace es que el motor gire más rápido. Si acá tiene este relé, lo vas a llegar a lograr y en este caso te va a llegar hasta los 1.000 RPM y le falta esa proporción de la bobina, digamos, que lo acopla a este a la velocidad final. Por lo general, estas eran las placas que no se podían programar, o sea, las que venían específicas para cada modelo. Después, empezaron a venir las programables para cada uno de ellos. Rápido, porque no te quiero robar más tiempo de lo que siempre hacemos, te mando un abrazo enorme, espero que andes muy, pero muy bien. Espero que te haya servido ponerlo en práctica con tus placas electrónicas en el taller. Tal vez por ahí podés encontrar la solución. Más adelante, si vos querés y andás con tiempo, te voy a mostrar cómo es el principio de funcionamiento de la fuente conmutada. Si es que de repente sos aficionado a la electrónica o te gusta, así de esa manera podés comprender un poquito más. Dejanos tu like en nuestro canal. Como siempre, suscríbete y seguinos en nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook como en TikTok, haciendo referencia a ATP Servicios. Un abrazo enorme, nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntos.